Uno de los puntos que destaca el draft de Bank of America es lo relacionado a la recuperación económica en el primer trimestre del año 2021. En el primer trimestre del año 2021, El Salvador entró al selecto grupo de cuatro economías latinoamericanas que pudieron volver a los ritmos de crecimiento prepandémicos. Es decir, El Salvador en el año 2019 había crecido un 2,9% durante todo el año y en el primer trimestre del año 2021 ha crecido un 3%. Eso ya nos indica que vamos por un camino adecuado. Por otro lado, también al 30 de junio hemos recuperado la cifra total de empleos perdidos durante la emergencia por COVID-19. Además de que nuestras exportaciones crecieron en un 48%, el mayor crecimiento de exportaciones en la historia reciente de El Salvador. Es decir, desde que tenemos estadística de nuestras operaciones de comercio internacional es el mayor crecimiento experimentado para las exportaciones.